Bien, nos encontramos aquí para hacer la presentación de Akihiro Inaga en cuanto a la nueva incorporación de este jugador a la plantilla del Mallorca Aki, que es así como a él le gusta que lo nombren, es un hombre deportivo es un futbolista de presente y de futuro en el cual nosotros, los que estamos al frente de Mallorca pensamos que nos viene muy bien dentro de lo que supone abrir esta posibilidad del talento y también internacionalizar un poco más el Mallorca si cabe Yenaya viene a través de un entrenador catalán que trabaja allí en Japón y me comenta que tiene un jugador que tiene un talento muy importante, muy rápido, polivalente en cualquier esquema de juego siempre pensando de centro del campo hacia adelante y es a partir de aquí donde seguimos la pista y nos van pasando la información puntual partido a partido que él tiene Yo le puedo describir un poco las características en el cual es un futbolista que técnicamente es bastante bueno yo diría que muy bueno, ambidiestro, rápido, con buen desborde, con un buen tiro a gol desde la media distancia, muy certero y un buen pasador es un futbolista hábil, rápido y buen chutador me gustaría que pudiese quedar en la primera plantilla siempre y cuando nosotros tengamos esa posibilidad de hecho en el futuro se va a quedar lo que sí es verdad que el Mallorca hoy por hoy tiene las tres plazas de extracomunitario ocupadas y hoy por hoy no puede estar en el Mallorca tendría que ir cedido que esto ya lo hablamos y lo pactamos cuando firmamos el contrato y ellos están de acuerdo perfectamente en asumir esta situación el fin principal es el deportivo si después más allá podemos aprovecharnos de una sinergia muy importante en cuanto a espectadores y dar a conocer el nombre del Mallorca y de Mallorca más allá de lo que es nuestra comunidad, fantástico ahora vamos a ver No sé si no es nada, pero yo creo que es un partido que me gusta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.